Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Amigos y amigas Estamos en Los Poetas Despiertos en Acción ¡Eso! Los poetas ¿Están despiertos? Sí, en Alicón, en Acción Muy despiertos La ley del Talona Yo soy Pepe y por amor hasta aprendí la lección Que un hombre debe saber ganar y también perder Si tú le engañas, ella podría con tus mismos argumentos engañarte a ti también Y si tú le pegas porque es más chiquitita, está permitido comprarse un revólver, pegarle dos tiros y decirle al juez Al tratar de matarme, el cabrón resbaló y dos tiros se pegó Recuerdo haber ido a la policía llorando y con la cara hecha una porquería Vengo a decirles que mi marido me pega cada día, hasta con bastón No sea exagerada, me dijo la psicóloga Y el policía dijo, lo tendrá merecido Ahí desesperada al darme cuenta que nadie me escuchaba Pensé seriamente comprarme un revólver y al llegar a casa matarlo y adiós Cuando llegué a casa, él ya me esperaba con una escopeta detrás de la puerta Él se acercó como para besarme, pero en realidad quería matarme Yo tomando impulso saqué la pistola, se la puse en los huevos y le disparé Después en mi casa me duché tranquila y me puse ropa como para salir Pero me tumbé en la cama y me sentía muy libre Y al comprobarme viva, creo que fui feliz Cuando llegó el madero, yo saltaba en la cama y decía en voz alta Mirad que maravilla, mirad que viva estoy El policía, listo, dijo que estaba loca Y la jueza de turno me dio la libertad A partir de ese momento, mis amigas me admiraban Y los hombres, pobres hombres, me temían y lloraban Canciones Del libro Canciones Porque tiene música, ¿no? Sí Pero como no podemos cantar porque no se oye la guitarra bien Pues leemos Cantamos sin guitarra Bueno Pero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene parientes No tiene estatuas La libertad es feroz La libertad es dedicada La libertad es simplemente La libertad Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción A pesar de los éxitos aparentes No consigo que nadie me haga caso en nada Y me doy cuenta de que este es negro Suspense Que este es Que este es Mejor con el mito Que este es Que este es Mi verdadero poder ¿Cuál es el último animal que subió al arca de Noé? El mono El delfín El delfín El delfín A pesar de los éxitos aparentes No consigo que nadie me haga caso en nada Y me doy cuenta de que este es mi verdadero poder Alcanza con que diga las cosas mal o al revés Son gordos del alma No tienen dinero Pero sí ambiciones Debemos tratar a todas las mujeres por igual A todas las mismas posibilidades Y esa ha de ser nuestra revolución De cualquier manera Ya lo sabemos Alguna no podrá Hay algo del éxito que no se digiere bien En el éxito está el fracaso de haber ya vivido Que no se digiere bien Evidentemente tengo prejuicios Creo que las cosas tienen que ser de alguna manera Cada persona tiene su valor Aunque yo no lo vea Y aunque yo fuera el grupo La guerra no existe Aunque lo destruyan todo La guerra no existe Igual seguirá habiendo piojosos Habrá que hacer otra guerra Y otra Y otra Y otra Y otra Más allá de la guerra Me imagino Habrá miseria para muchos Siempre escapando de la guerra ¿Dónde iremos a parar? Llevar adelante el mundo Sin estar en el mundo Es harto complicado Imposible casi, ¿no? Anticipando la realidad En una sociedad justa El trabajo es un don Una realidad es también Lo que no se puede pensar El desorden a mi alrededor Es mi cárcel Virginia, el teléfono está junto al micro A lo mejor el celular Sí No se le escapa una, ¿eh? Y no te dice otras cosas Y no te dice otras cosas Que también sabe En privado Son privado No un triunfo del alma Sobre el cuerpo O viceversa Sino algo que nos ponga Fuera de esa dialéctica Algo que Naciendo en las entrañas Se haga canción Sin dejar de ser sangre Pasión enamorada Una canción Sin la cual Sea imposible vivir Estoy enamorado de la poesía Vivo enamorado de la pintura Vivo enamorado de toda mujer De aquí a que me sienta engañado Pasarán más de 200 años No me lo digas así Gritaba ella desesperada No quiero saberlo Quiero morir Sin darme cuenta de nada Ve Ve a trabajar Yo sentía como un alivio Que ella por fin Me permitiera ir a trabajar Es lindo sentirse grande E ingenuo a la vez Un atleta del verbo No tiene por qué ser débil Estoy envejeciendo Me doy cuenta El amor no me dura El odio no me dura Algo en mí se ha hecho sabio Sin saber Alguien vendrá a proponerme Grandes ventajas Y yo ya tendré Esas ventajas En observación permanente De los brillos del otro No queda tiempo para nada Hoy he venido a verlo Porque me siento una calandria Un ave portadora De cantos inmedibles Soy el costado de la vida Que sangra casi siempre Una herida doctor Al borde De todas las palabras Nadie sangrará en mis historias Porque la sangre Ya estará seca Y cuando se recuerden mis amores Ya no habrá amor En lo que se refiere A las verdades elementales Del exilio Ya nada me queda por decir Se sufre Y eso es casi todo Algo se aprende Pero eso es casi nada Averiguando el sentido La vida No se puede tener Solo se puede vivir Les habló El amigo invisible Muy bien Cortina musical Un gato Un gato empieza a ladrar En el tejado de una casa A ladrar A ladrar Y otro gato sorprendido Le dice Pero estás loco gato ¿Por qué ladras En vez de maullar? Y el gatito le responde ¿Y acaso no puedo aprender Otro idioma o qué? Bien Un poco de clínica psicoanalítica Viene bien, ¿no? Bien Cuando estábamos leyendo El otro día Esto Que es el libro 6 De Freud y Lacan Hablados Que dice Clínica psicoanalítica Y habíamos descrito Una enfermedad Que es el asma Ahora voy a seguir Ese mismo Párrafo El cáncer Se produce Con las células Que se diferencian Con unas células Que se diferencian De otras células Y que es vivido Por el organismo Como un elemento Extraño A pesar de haber nacido Dentro del propio organismo Es decir Que se podría pensar El cáncer Como una psicosis celular En tanto Una célula Toma proporciones mayores Que las normales Y se deforma Hasta tal punto Que es desconocida Por el resto del organismo Las enfermedades Del colágeno Se producen Por un choque De antígenos Y anticuerpos Lo que quiere decir Que el anticuerpo Reacciona Ante una sustancia Extraña El antígeno Lo más conocido Para ustedes Debe ser La fiebre reumática O la psoriasis O la artritis reumatodia O el lupus Eritematoso La fiebre reumática Su mecanismo De desencadenamiento Es Con una Angina banal Angina roja Estreptocócica Que cura normalmente Sin dejar secuelas Pero en la fiebre reumática Se desencadena Un proceso alérgico De choque Antígeno Anticuerpo Raro En el corazón Y en las articulaciones Que puede matar Todas las enfermedades Del colágeno Nos pueden matar El cáncer También Otro El infarto De miocardio Tiene que ser Muy bien estudiado Porque realmente Los pacientes Mueren por el dolor Esto lo saben Todos los médicos La morfina Esa droga Tan prohibida Es una indicación Precisa En el infarto De miocardio Para evitar Que el paciente Muera De dolor En anatomía Patológica Que es el estudio De los órganos En los cadáveres Y que nada Tiene que ver Entonces Con la psicología Todo el mundo Está de acuerdo También los biólogos Que el corazón Es como una caja De resonancia Es el órgano Que sufre Por todos los órganos Como cualquier órgano Que se lesione Por ejemplo Funcionan mal Las suprarrenales Y entonces Tengo bradicardia O taquicardia Según aumente La secreción De adrenalina O disminuye Si funciona mal El aparato respiratorio Tengo problemas De oxigenación En la sangre Por lo tanto Puede haber Una intoxicación El funcionamiento Muscular Depende De la cantidad De sangre Que le llega Por lo tanto Cualquier Trastorno muscular De las venas O arterias De llegada O de salida Influyen En el corazón El corazón Está enervado Por el sistema Nervioso autónomo Es decir El automatismo Cardíaco Proviene Por estar Enervado Por el sistema Nervioso autónomo Pero sobre el corazón Como en los órganos Genitales Actúan Los dos sistemas Nerviosos El automatismo Cardíaco Es automático Funciona Sin que yo Sin que yo Lo decida Pero puede influir Sobre ese Funcionamiento Desde el sistema Nervioso central Que además Que además De esa carga De energía Que cualquier Órgano Va a parar Al corazón El corazón Recibe otro Impacto Que le puede Llegar Desde el sistema Nervioso central No es exactamente De la adrenalina Que se desprende En el miedo Lo que produce La taquicardia Sino que también El miedo Puede ser motivo De la taquicardia Y de la secreción De adrenalina Hablando de lo mismo En los órganos Genitales Digo Que es cierto Que la excitación Mecánica Es posible Y sin representaciones Y sin deseos Quiere decir Que los órganos Genitales Están Inervados Por el sistema Nervioso Autónomo Bueno Hasta aquí Parece ¿No? Porque además Del sistema Nervioso Autónomo Pasa otra cosa ¿No? Son excitados Si se produce La erección O la lubricación Pero lo interesante Es que estos procesos Pueden detenerse Por el gobierno Del sistema Nervioso central En la histeria Estos procesos Se detienen En la neurosis Obsesiva Estos procesos Los transforman En una fobia Bueno Seguimos la vez que viene Perdón por la tos Se me secó la grasa Por aquí Nuestros amigos Nos saludan Y nos dicen Que cantemos Pero es que Con este sistema De Zoom No nos deja cantar Se interrumpe Entonces bueno Tenemos otros espacios Donde cantamos Pero no Se nos corta Y si cantamos La lotería Nos censuran Los niños cantores ¿No? Bueno yo les traigo A ver si se ve Que me lo tapa Casi una biografía De casi un premio Nobel Número uno De Miguel Carmen Asa Y vamos a comenzar Por la puesta al día Carta de salutación En el día de mi cumpleaños 19 de septiembre Del año 2009 Acerca de la difusión Y transmisión Del psicoanálisis Hoy Cumplo 69 años Y cuando cumplo años Escribo algún poema Alguna tontería Hoy no tengo ganas De escribir nada Siento la necesidad De tener que elegir Cómo quiero vivir Mi tercera edad Según los ejemplos Que tengo Mi abuelo Antonio Bajarlía Borges Leopoldo de Luis Rafael Alberti Mi tercera edad Puede prolongarse De los 69 A los 99 años Es decir Tengo que poder Planificar Al menos 30 años O me obligarán A vivir una vejez Mediocre Contando el dinero Que no se tiene Sin ilusiones Y dispuesto a morir A mí me gustaría Seguir cumpliendo Con mis obligaciones Hasta el día De mi muerte Se trate de dinero De sexo O de poesía El dinero Ganarlo O hacerlo ganar Es lo mismo El sexo Gozar O ver gozar Es lo mismo Es lo mismo Y en cuanto a la poesía Escribir o leer Lo que los otros Escriben Es lo mismo El entusiasmo Es lo que permite Una prolongada Tercera edad Lo que me cura Y lo que me hace Vivir más años No son las cosas Que hago Sino el entusiasmo Puesto en el que hacer Lo que no he perdido Con los años Es la pasión Por el trabajo Por las realizaciones Jugar al billar Estudiar Escribir Amar intensamente Una mujer Luchar contra la injusticia Contra la pobreza Los juegos de azar Aún me enloquecen Como en mi juventud Y me enaltezco De haber tenido A mi lado En todas mis edades Camaradas Hombres Mujeres Que más allá De las relaciones Que tuviéramos Estábamos de acuerdo Con algunas ideas Algunos conceptos No fueron siempre Los mismos Pero siempre He tenido camaradas Y continúa Con un poema Que se llama Cumplir 60 años Camarada Que le dedica A mi hermana Norma Camarada También fui Camarada De la vida En la trinchera Amable De la amistad Y en la trinchera Oscura De la muerte Fui zanja Hecha pedazos Quieta hoguera Carne que no sirve Para nada Ni el amor Palabra abierta Plena Que no pudo fluir Fui ese pedazo De agodoquín Sangrante Un tango Que se baila Solo en el vivir Las vías Del tranvía En la curva mortal Un beso Un beso En el andén Del tren perdido Estrellas Aparcadas En un lejano cielo Un amor Que al morir No existió Nunca Fui camarada De la tierra americana Sembrando el porvenir De la palabra Poesía Que en el futuro Sonido de los sueños Soy de aquí Camarada Aquí mi vida Aquí todas mis plantas Mis lechugas Las cosas de la tierra Mis amores Camarada del agua Siembro para ti Frutas del tamaño De altas ilusiones Todos juntos Venciendo a la tristeza Mago de mí Ato al cuello del mundo El cinturón De ausencias Del poema Camarada del cielo Lloro a la soledad Y también Digo tener para los locos Los enfermos del alma Un camarada Bestia de amor Descuartizada Y sola Y fui el gran camarada De la noche Del hombre insomne Que no duerme Y del mundo Quiere cambiar el alma Camarada de la esbelta Mujer acróbata La que se balancea Sin cesar En el amor Trae Y alcanza el cénit Y no dice palabra Camarada de la mujer Que sin mirada Camina sin rumbo De un lado para otro Sin poder entender Por qué nadie la ama Camarada del hombre Trabajador Hierro para el amor Débil de futuro Alguien Que ya perdió Lo que no fue De la mujer Trabajadora Y su destino Hacer del pan Una verdad Y del amor Un sueño Entretejido Entre las sombras Fui camarada De la letra Y la piedra La letra Que llega Serena la palabra Piedra perdurable El sexo del amor Camarada de mí Fui deslumbrando Como deslumbran Y que los Carmenas Ha publicado En la editorial Grupo Cero Un poema de Yo pecador Que se titula Certidumbre Si podemos cantar Sin guitarra Entre todas La canción O no Es que se entrecorta Una persona Ah, vale Si quieres Pero no se escucha Certidumbre Puedo ponerme triste Por aquello Que nos diferencia Y aquello Que nos une Me identifico Soy un hombre Del sur Parado Los vientos Cálidos Pasan por mi cabeza Y los fríos Por mis pies Mis genitales Miran hacia oriente Donde nació Mi padre Donde crecen Los linos Donde el amor Me dicen Y los ríos Son parecidos En el color Y en la frescura Conozco De los pasos Hacia adelante Y de los pasos Hacia atrás De las peligrosas Caídas Y de los saltos Hacia el cielo Tengo ciertas Costumbres Extranjeras En mi país Hago el amor Y sueño Un chistecito Chiste de Jaimito A ver Dice Jaimito Dime cuánto es Dos por dos Un empate Y dos por uno Una oferta Entrando en clase La profesora Le pregunta Jaimito Jaimito ¿Por qué crees Que Colón Es famoso? Por la memoria Por la memoria ¿Por qué? Porque en su monumento Pone escrito A la memoria De Colón Con evidentes Señales De enfado La maestra Le pregunta Jaimito ¿Te has copiado De Pedro En el examen? Con cara De inocente Jaimito Responde No maestra Entonces ¿Por qué En la pregunta En la respuesta De la pregunta Tres Donde Pedro Ha puesto No lo sé Tú has escrito Yo tampoco Dice Jaimito ¿Sabes Qué tipo De letra Es la A? Una vocal Profesora Correcto Y la K Una consonante Que no puede repetirse Y otra dice Jaimito ¿Cuál es la definición De telepatía? Un aparato De televisión Para la hermana De mi mamá Y el último El último Jaimito La M con la A Es maa Es maa Ahora Pero repetido Maa Maa Vale Pero con tilde Maa Tilde Voy a leer Voy a leer una entrevista De este libro Que es el próximo Que vamos a presentar El día El tercer viernes Del mes de marzo El próximo libro De Miguel Oscar 22 22 de marzo A las seis y media Supongo que será también Bueno La hora ya la confirmaremos De este libro Entrevistas dispersas De la editorial Grupo C Y dice así Entrevista a Miguel Oscar Menasa en La Vanguardia Barcelona 2 de marzo De 2009 Por Marta Cuatrecasas La criminalidad Está muy emparentada Con el amor Este médico Psicoanalista Pintor Escritor Poeta Y cineasta Aclara que se debería usar El término Maltrato familiar En vez de Violencia de género Médico Poeta Escritor Pintor Actor Y director El doctor Menasa Parece un hombre Sacado del renacimiento Dirige una escuela De psicoanálisis Y poesía Porque considera Que el terapeuta Debe saber escribir Para transmitir Su interpretación Y conocer El imaginario universal Que te ofrece La literatura Su escuela Ha participado En el décimo Congreso De psicoanálisis Donde se ha hecho Una aproximación Al concepto De maltrato familiar Según el doctor Menasa El término Violencia de género No es correcto Cuando se habla Del maltrato Entre un hombre Y una mujer Marta Cuatrecasas Violencia de género Violencia familiar Creo que sigue Creo que sigue habiendo Mucho machismo Marta ¿No decía que El maltrato De un hombre A una mujer No es por un tema De machismo? Menasa Me refiero A que hay mucho Machismo En la sociedad Es decir Es decir En las instituciones Y no en el asesinato Y no en el asesinato O maltrato Vivimos en una sociedad De hombres Creada por hombres Legislada por hombres Cuando la mujer engaña La matan Al hombre Le da prestigio Entonces Pregunta Marta ¿La ley contra la violencia De género No funciona? Menasa Yo creo que no Porque si no ¿Cómo es posible Que con una orden De alejamiento La mujer Acabe muriendo igual? Lo quiero entender Y no lo entiendo Sigue habiendo El mismo número De víctimas Tan solo varía En una o dos muertes Marta Como psicoanalista ¿Qué solución propone? Menasa Hay que evitar Que las mujeres Estén en contra De todos los hombres Ya que no serviría De nada Hemos de reforzar A la mujer Y enseñarle A cuidar Sus relaciones amorosas Para que no se desvíen Recuerdo una película Española Abre los ojos Donde muestra Claramente Que cuando la mujer Comienza a despreciar Al hombre Este deja De maltratarla Solo cuando se somete Él la maltrata La mujer Ha de fortalecer Su espíritu Para poder decidir Y liberarse Marta La mujer Se puede salvar Y el hombre Menasa Soy muy negativo Porque pocas veces He visto buenos resultados El criminal Debe seguir una rehabilitación Y terapia estrictas Y aún así Es muy difícil En el último trimestre Salieron tres maltratadores Rehabilitados Pero volvieron A reincidir Marta ¿Existe salvación Para la pareja? Menasa Solo si existe Un inicio de maltrato Pero si es crónico O prolongado Es imposible En este caso La única salvación Es la separación De ambos Y resguardar A la mujer Estoy escribiendo Un libro Para demostrar Que cuando las denuncias Son tardías Hay mucha probabilidad De que la mujer Acabe siendo asesinada Después de 10 o 15 años De mala convivencia Las cosas que se han dicho Las cosas que saben Es mucho más difícil Que la mujer escape Marta ¿Cuándo debe una mujer Pedir ayuda? Menasa En el primer castigo Sin lugar a dudas Marta ¿Una bofetada? Menasa No Una bofetada Un empujón leve Son solo malas palabras Hablo de una paliza Las mujeres que atendemos Vienen magulladas Con la mandíbula rota Ojos morados Etcétera Marta ¿Qué me dice Del nuevo maltrato familiar El de hijos a padres? Menasa Los niños no nacen Ni buenos ni malos Se hacen maltratadores Y es responsabilidad De la familia Y de la educación Esto que está pasando ahora Está forjado Por 50 años De una educación Victoriana Donde se usaba La fuerza Para castigar A un niño Ahora Se han intercambiado Los papeles No es culpa De los chicos Hay que revisar El sistema educativo Y la televisión Marta ¿Tanto daño Hace la televisión? Menasa Mucho La televisión Solo muestra Malas noticias Esto genera Que desconfiemos De todo Maestros Padres Jefes La televisión La televisión No enseña A defenderse De lo malo Con lo bueno Sino con lo malo Marta ¿Usted es médico O poeta? Menasa Desde los 13 años Soy poeta Pero llevo Más de 40 años Como médico Marta Háblenme Háblenme de la escuela De poesía Y psicoanálisis Que fundó Y dirige Menasa Nosotros estamos En sintonía Con una corriente Que dice Que la poesía Es un instrumento De conocimiento La poesía Es una manera Dramática De transmitirle Al futuro Como estamos viviendo El presente En la escuela Los alumnos Aprenden La carrera Del psicoanálisis Y a escribir Poesía Es una carrera Muy esclava Porque usamos La psique Del terapeuta Como instrumento Y tiene que estar Bien limada Pulida Marta ¿Qué tienen en común El psicoanálisis Y la poesía? Menasa Ambos parten De la realidad Para hablar Del imaginario Pero en el caso Del psicoanálisis Este imaginario Es más restringido Ya que no habla De todos los inconscientes Solo del sexual En cambio La poesía Maneja todo El imaginario universal Nuestros alumnos Aprenden Que la interpretación Ha de ser analítica Pero la escucha Ha de ser poética Marta ¿Qué método Se sigue Para curar A una pareja Que sufre maltrato? Menasa Él o ella Hablan con el psicoanalista Y este interviene Solo cuando hace falta Lo más interesante Es que el propio paciente Consigue hablar De cosas que nunca Se habría imaginado Y que afloran Durante la conversación No es como curar Una tuberculosis Donde el médico Puede obligar Al paciente A curarse Con medicación Con el psicoanálisis La persona De tener voluntad Y ganas de curarse Marta Poeta Escritor Médico Director Es usted Un hombre del renacimiento Menasa Prefiero decir Que soy pluriempleado Marta ¿Qué hay de su futuro? ¿Le ha quedado algo Por hacer? Menasa No Seguiré con lo que estoy haciendo Que no es poco Prisas Del libro Entrevistas dispersas Editorial Grupo Cero Vayan leyéndolo ya Preparando esta presentación Y seguro Seguro que queréis Una sorpresa A ver Seguro ¿Vamos con la sorpresa? Vamos A ver Vamos con la sorpresa Hoy te canto Amada mía Para poderte decir Que el amor Que te tenía Se la ha fugado Con Aurora Es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero cuando desayuno Tengo los huevos ahí Sobre la mesa Esperando Mis huevos fritos están Y yo llego Y me los como Sin ninguna Dada No sé Si podré quererla Como te quería a ti Pero al volver del trabajo Ella comienza a bailar Y deja caer su balda Y me muestra su oreja Y mueve el culo con gracia Pa' festejar Mi llegada Yo veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Y cuando estoy acostado Y cuando estoy acostado Tapadito hasta los ojos Ella recite en voz alta Los poemas de Guidor Me quedó en mis sueños Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna Y yo Soy un rey cantor En mi amada es la luna ¿Te gustaba? Estaba recién salido de hospital Sí, guau, qué barbaridad Cata, qué lindo Campeón Muy bien Clemón, ¿qué te pasa? Bueno, seguimos la semana que viene Estamos en nuestras actividades de Grupo Cero Televisión La semana que viene, a la misma hora, aquí en directo en todas las redes de Grupo Cero Bueno, entonces nos tenemos que despedir Hasta el próximo día Hasta luego, hasta luego